Hola amigos yo soy Julio y bienvenidos a mi canal Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer estos borrachitos son Un litro de agua el cual vamos a dividir en dos partes Vamos a ocupar también una taza de azúcar Vamos a necesitar colorantes de tu preferencia En este caso tengo fresa y limón que son uno de los sabores típicos de los borrachitos Vamos a necesitar también una taza de fécula de maíz 40 gramos de grenetina que vienen siendo aproximadamente creo que es un octavo de taza Vamos a ocupar un cuarto de taza de ron o tequila y azúcar para espolvorear Esos son los ingredientes que vamos a necesitar Ustedes pueden cambiar los saborizantes por el de su preferencia Y obviamente una ollita donde vamos a poner a cocer todas nuestras cosas Vamos con el primer paso de esta receta Vamos a dividir nuestra agua como se los dije en dos partes Vamos a agregar primeramente lo que es medio litro de agua Y vamos a poner lo que es nuestra azúcar hasta que se deshaga Esto llevará aproximadamente unos 10-15 minutos sin mover No vamos a mover para nada Y mientras esperamos que pase esto con nuestra azúcar De este lado tengo mi fécula de maíz y mi grenetina Para estas vamos a ocupar el resto del agua que reservamos Que es medio litro de agua Vamos a vaciar en un recipiente nuestra grenetina Y en otro nuestra fécula de maíz Y le vamos a agregar el agua que nos quedó Vamos a hidratar nuestra grenetina Y vamos a disolver perfectamente nuestra fécula de maíz Es muy importante que lo hagan con agua fría Para que se disuelva perfectamente Y no nos ocasione grumos en nuestra mezcla Entonces voy a adelantar aquí el proceso Que simplemente es hidratar y disolver mi fécula de maíz Y las veo más adelantito ¡Suscríbete al canal! Ya que hayamos dejado un tiempo de reposo nuestra azúcar Vamos a poner a hervir nuestra agua con el azúcar Para empezar a hacer este procedimiento Que la verdad es muy sencillo, muy rápido Vamos a remover únicamente a integrar Y vamos a dejar que empiece a hervir Ya que empiece a hervir nuestra mezcla Vamos a agregar nuestra grenetina Y nuestra fécula de maíz Y vamos a revolver hasta incorporar perfectamente Nuestros ingredientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y únicamente revolví ya apagada nuestra mezcla. Gracias por ver el video. Ya que dejamos enfriar perfectamente nuestra mezcla, vamos a agregar lo que es nuestro tequila o nuestro brandy o vodka, lo que ustedes quieran agregar. Es cuestión de gustos. Es importante agregarlo frío para que no pierda el saborcito del alcohol, porque si ustedes lo agregan caliente se va a evaporar el alcohol y pues de nada va a servir. Entonces simplemente voy a revolver perfectamente y voy a vaciar en, si tienen ustedes moldes de silicón y le quieren dar alguna forma a su borrachito lo pueden hacer. O ahorita vamos a ver la otra versión o la otra manera de hacerlo que es un poquito más tradicional de la que yo lo voy a hacer ahorita. Entonces únicamente vamos a revolver perfectamente nuestra mezcla con el alcohol, el tequila, lo que ustedes le quieran poner. Y lo vamos a ir vaciando a nuestro molde, yo en este caso lo voy a hacer con un molde de cílico. Gracias. 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 Lo que vamos a hacer es recortarlo en forma de rectángulos. El tamaño es decisión de cada uno y de cada una de ustedes. Y pues simplemente es recortarlos e irlos separando e irlos sacando de nuestro molde y espolvorearlos en azúcar. En esta ocasión no va a haber probadera porque no sé qué pasó con mi video. Pero es uno de mis dulces mexicanos favoritos y de verdad que no sabía yo que era tan fácil de hacerlos. El alcohol ya puede ser a gusto de ustedes si le quieren agregar más o un poquito menos. Pero pues por algo se llaman borrachitos y de verdad que se los recomiendo. Háganlos del sabor que ustedes quieran. No se limiten a que solamente tradicionalmente solamente hay de fresa, limón y piña. Pero si ustedes tienen un saborizante de cualquier otro sabor, háganlo, inventen, háganlos de diferentes colores, que nadie les diga que no se puede, que no es así. Entonces vamos a adelantar el video y pues ya no las vuelvo a ver. Muchas, muchas gracias de verdad a todas las personitas que video tras video me dejan su comentario, su like, su vista, su tiempo, sobre todo a las personitas que son nuevas o nuevos. Quiero agradecerles el apoyo y si tú eres nuevo o nueva y no estás suscrito a mi canal, te invito a que le piques el botón de suscribirte y actives la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones de los días que yo subo video de recetas o de cualquier otra cosa que se me ocurra. Entonces voy a dejar correr el video nada más para que vean qué tan fácil es hacer esta receta y yo las veo en un próximo video, receta o lo que se me ocurra. Adiós. 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 Gracias por ver el video.